¡Hola papuchos! ¡Qué pecs! Sean bienvenidísimos a otra parte de Reaccionando a Canciones con cero visitas Primero que nada quiero que sepan que Obviamente sé que hacer una canción no es fácil Es mucho trabajo, no es cualquier cosa Por eso quiero hacer este video con la mano en el corazón Con empatía y sobre todo respeto Que es lo que todos nos merecemos ¡Ay qué asco! ¡Qué porquería de canción! ¡Discúlpeme! ¡Pero esto es una basura! ¡Esa basura no va en Spotify ni en YouTube! ¡Va en el retrete! No, es broma De verdad, hacer una canción es difícil Así que si nosotros hiciéramos música Probablemente saldría igual o peor que esto O bueno, quizás no Porque esto está un poco insuperable, la verdad Así que hashtag bromi Hashtag no hate Hashtag bendecidos Hashtag sigamos con el video Eh, ok Presentación rápida de nuestro joven artista Nombre Jonathan Otoniel Edad, no sabemos Sexo, diría yo que no ha tenido Pero eso a mí que me importa Su canción se llama Aunque la distancia no separe Ya quiero llorar ¡Wey! El videoclip inicia con un paisaje lluvioso Que simboliza melancolía, tristeza, soledad, nostalgia Que no me venga ahorita con un perreo sucio Porque le meto un puñetazo Ya me ha pasado que inicia con un paisaje así Bien puesto para el sentimentalismo Y de repente empieza ¡No me jodas! Y uno es como No mami, ya me iba a poner a llorar Hasta la lagrimita se regresa Jonathan Otoniel presenta Aunque la distancia no separe Autor Jonathan Otoniel Director de video Jonathan Otoniel Cantante Jonathan Otoniel Camarógrafo Jonathan Otoniel Mi hijito ¿Para qué pones crédito Si todo lo hiciste tú? Con el Jonathan Otoniel Del inicio bastaba Y ya te estabas pasando de mamón Es un videocutre ¡No vas a ganar un Oscar! Como que director de video Pero si solo le diste a grabar a la cámara Y te pusiste ahí ¡Hijo! ¿Qué pasa? Pongamos la atención por favor Al hecho de que él va caminando así Tranqui Y de repente se encuentra un micrófono tirado Lo recoge Y eso da inicio a la canción ¡Wow! ¡Qué imaginación la que tiene este chico! Por lo menos ya sabemos que si no es bueno para la música Tampoco para hacer videos He oído comentarios Que el amor a distancia no existe Dicen que son los almas que se llaman himano Dicen que son los almas que se llaman himano Ok Ok, 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 ok Me encanta lo poético que es Como dice Que la gente comenta que son dos almas que se llaman en vano Dice Refiriéndose al amor a distancia Dicen que son los almas que se llaman himano Wow No, la gente dice el amor de lejos es pa' pendejos Así que sí, es un poeta Lo transformó a algo bello Yo no le doy importancia a esos malos comentarios De seguro no conocen el amor No, amigo Si lo dicen es porque saben del amor Quieren cuidarte Quizás tú no lo ves bien O lo ves algo confuso Pero créeles, solo procuran tu bien Si la gente es amarga en el amor Es por algo Vivo el amor que siento Yo te seguiré amando Sin importar la distancia Ok, muy romántico La verdad, muy romántico Eh... ¿No has pensado que tal vez Y solo tal vez Ella salió huyendo de ti Y se mudó a otro lugar Para que la dejaras en paz? Es una posibilidad No me lo van a negar Yo solo digo, eh No estoy sugiriendo nada O bueno, sí Aunque la distancia no se pare Nunca dejo de pronunciar tu nombre Los rayos del sol me dicen Que tú solo a mí me amas Los rayos del sol me dicen Que tú solo a mí me amas ¡Precioso! Que loco lo que te dicen Los rayos del sol A mí solo me dicen Te vamos a dar cáncer ¡Ya se viene el fin del mundo, papi! Ya vamos a ver quemaduras De tercer grado Si sigues parado aquí Como estúpido En lugar de irte a la sombra Imbécil A mí eso me dicen Los rayos del sol De este año Pero que bueno que a ti Te digan otra cosa más bonita Aunque la distancia no se pare Te mando mis suspiros Por medio del viento El viento me cuenta Cómo me recuerdas El viento es nuestro Medio de comunicación El viento es nuestro Medio de comunicación El viento es nuestro Medio de comunicación Santo Cristo Este joven está Pero enculadísimo Alguien que le eche Un balde de agua A este joven Da hasta miedo Lo enamorado que está Dios mío El viento es nuestro Medio de comunicación Carajo Todas las empresas De internet y telefonía Ahorita están temblando Con el medio de comunicación Que descubrió nuestro Johnny Chicos tenemos que hacer algo Hay un chico por ahí Que se está comunicando Con su novia Por medio del viento ¡Gratis! Sabe Dios Cuántas horas han comunicado Y no nos han pagado A nosotros Los rayos del sol Me dicen que tú Solo a mí me amas No faltará el desgraciado En los comentarios Que diga Yo pienso que esta canción Fue escrita por su ojo izquierdo Para su ojo derecho Aunque la distancia No se pare Me falta de respeto De verdad Yo no apruebo esto El viento me cuenta Como me recuerdas El viento es nuestro Medio de comunicación Comunicación Fíjense en la mano Como nace El viento es nuestro Medio de comunicación Eso es lo que le da La entonación Aprendan de canto Ahora si hacen esto Y esto Tips musicales Espero con ansias El día Para conocerlos De verdad les digo Cuando a este chico Se le pase El enamoramiento Tan cegador En el que lo tienen Se va a reír Con nosotros Ya no nos va a ver Como el enemigo A excepción Del chiste de los ojos Pero Espero con ansias El día Para conocerlos No me jodas Jonathan No la conoces todavía Y ya le hiciste Una canción Jonathan Jonathan ¿Qué te pasa? No andes de clavado Un solo corazón Al final de la canción Dice gracias Wow La educación ante todo Eso no lo hace Bad Bunny Eso no lo hace Maluma Eso no lo hace Metallica Eso no lo hace Nadie Así que mil puntos Para este chico Lástima que Casi nadie llegó Al final de la canción Creo que solo yo Pero si llegaran Se darían cuenta Que es un tipazo Un solo corazón Jonathan Te deseo lo mejor Sigue tus sueños Que nadie te diga Que no lo puedes hacer Aunque bueno Si quieres un consejo Quizás te iría mejor Recogiendo más micrófonos Del piso Y vendiéndolos De Marketplace Porque eso de recogerlos Y usarlos Como que no mucho Tal vez a alguien Le daría un mejor uso Es broma Pasemos a la siguiente canción Ahora vamos con otra canción Que me encontré acá Se llama Felicidad Plena Promete mucho Lo raro es que fue subida Por el Pimp Sad O sea El Proxeneta Triste La canción empieza Con un ukelele Y eso me hace sentir feliz Porque soy una persona sencilla Si me pones un ukelele Me pongo feliz Si me pones un violín Me pongo triste Si me pones una guitarra eléctrica Me pongo Modo rockero esquizofrénico Así funciono yo No sé si he encontrado La felicidad plena Pero hoy soy feliz Y es lo que me llena Pero me preocupa Hundirme otra vez De la mierda Ok dice que está plenamente feliz Pero que le preocupa Hundirse otra vez En la mierda No sé si he encontrado La felicidad plena Pero me preocupa Hundirme otra vez De la mierda Desborda felicidad plena Yo pensé que la plenitud Era no andar pensando Mamás Ni siquiera vamos a tocar El tema del canto Porque el canto Se lo pasó Por las bolas sudorosas Solo está hablando Con autotune Quiero decirle a todos ustedes Que el día de hoy Me encuentro muy feliz Sé que mi voz Y mi cara No lo representan Pero mi alma Está regente contenta Daría brincos Si pudiera Hoy me levanté Con una sonrisa Valorando mi vida Supongo que me estoy recuperando Yo el primer día Que me tomo La pastilla Que me recetó el psiquiatra Hoy me levanté Con una sonrisa Valorando mi vida Estoy tratando De distraerme Cantando Y de paso Me estoy expresando Esto se llama Autoterapia Ah bueno Yo a esto le llamo Terapia Dice gracias al señor Gracias al señor Pensé que de verdad Él pensaba Que esto era música Hoy me levanté Con una sonrisa Uff Esquivó esa Solo no entiendo Por qué lo subía a youtube Pero bueno Hay que tirar Por esa vía Porque la vida Es muy bonita Estoy preocupado Chicos Con esta última escena De él caminando Hacia un puente Proxeneta triste Confírmanos Que estás bien Por favor Confírmanos Que sigues En una felicidad plena Te queremos Proxeneta triste No me digas Que tu felicidad plena Duró un minuto Y trece segundos No sé que quería lograr Subiendo esto a youtube Pero si querías una excusa Que alguien se burlara de ti Que te criticaran horriblemente En los comentarios Para deprimirte de nuevo Pues lástima papi Porque no lo vas a lograr Aquí solo vas a recibir Amor Puras cosas bonitas Te vamos a comentar Generalmente a otros artistas Le decimos que Esperamos su próximo lanzamiento Pero de un puente Acá no Porque esta es tu terapia No te quieres dedicar A la música O si Bueno espero que no De verdad esperamos Nuevos lanzamientos Pero ahora si Feliz por favor Que se note La felicidad plena Quiero contarles Algo insólito Que pasó en esta cuarta parte De canciones con cero vistas Me encontré Con una Según mi criterio Claro Buena canción Patria independiente De Peter Jones Así se titula Esta canción Es mi enemiga Pero extraño Sus dulces aromas Extraño Que no extrañen Mis caricias En su pelo Mami Yo moriría Por verte Huía por la lechería Para verte en oriente Si te conté Es el sueño De mi patria independiente Pensándote Por las calles De Suena bien O sea No soy ningún experto musical Ni nada Simplemente La escuché Y dije Bah Podría volver a escuchar esto No sería una tortura Como el 99% De las cosas Es que he escuchado Por lo que he visto Es difícil Que algo suene bien No es cualquier cosa Y créanme He visto mucho He escuchado mucho He visto y escuchado Más de lo que ustedes saben Que yo he visto y escuchado He escuchado Cosas horribles Este es un confeti Que compré Para celebrar Cuando escucharon Una buena canción En esta sección Lo compré Hace un año O sea Llevo un año Sin escuchar Una buena canción Mami Yo moriría Por verte Voy a alejar un poco La cámara Para que presencien Esto Bueno ahí vamos Estas cosas Me dan mucho miedo De verdad Estoy temblando Que carajos No funciona Ahí vamos ¿Por qué no se abre? No sé qué está pasando Creo que no sirve Ahí vamos Bueno ahí está Creo que no fue la gran cosa Ahora tengo que pasarme Limpiando todo el año Pero bueno Por si su familia No le celebró su lanzamiento Aquí lo hicimos Espero de verdad Sea tu canción Y no un cover O una mierda así Porque si no Te prometo Que te voy a buscar Y te voy a encontrar Esta vez tú dirás Jex no es la gran cosa Y por qué desperdiciaste Ese confeti Pudiste haber puesto La mía Esa es mejor A mí me gustó Tal vez no es el éxito Del verano Aparte yo te prometo Después de estar Horas y horas Escuchando música Como esta Al escuchar algo así Hasta se te para De verdad No te miento Se me paró ¿Qué? Ya no se me puede parar Escuchando música A mí me pasa seguido Ya solo hace falta un remix Con Leuyin Susec Y Juan LK Y mi fantasía retorcida Se haría completamente realidad Ahora quisiera darle seguimiento A algunos artistas Que han salido En esta bella sección Empezando por Juan LK ¿Se acuerdan de él? Y bueno Entonces el dios de la música Bajó y dijo Se acabó lo de nosotros dos Todo se murió Ya no quiero saber más Nada de vos Todos juntos Logramos que su canción Pasara de cero vistas A 300 mil Sin duda Uno de los muchos casos De éxito Que ha tenido este programa Aplausos por favor Espero no se le suba la fama Que no ande cobrando Por fotos Y así La cosa es que sacó Una nueva canción Se llama Todo se acabó Wow Al parecer continúa Con el corazón roto Todo se acabó Lo de nosotros dos Todo se murió Quisiera seguir Estándalos a los tuyos Pero todo se acabó Esta es la letra De se quebró No me jodas Se acabó lo de nosotros dos Todo se murió Todo se acabó Lo de nosotros dos Todo se murió ¿Cuántos meses pasaron? Y no pudiste hacer una nueva canción De verdad ¿Escribir otra? Yo no quisiera saber nada Del amor Desde que te pillas Bueno al parecer es un remix Con un nuevo colaborador Él dijo Esta canción es un éxito Necesita remix Con un artista nuevo Mentalidad de tiburón Hicieron una razón Porque todo se terminó Lo de nosotros dos No sé Yo soy un tipo sencillo Me quedo con la original La otra tenía más sentimientos Siento yo Con la otra sentía la tristeza En su canto ¿Saben? Esta nueva Se siente más comercial Como que solo la lanzó Porque Sony Music Lo obligó Ya no piensan los fans Solo en hacer dinero No, no, no Ya me desuscribo Y le doy dislike Ay no No estaba suscrito Y ya le había dado dislike Bueno no hay nada más que hacer Nada broma Juan LK te queremos Bebé Sigue metiendo efectos Chingones a tus videos Ya los extrañamos Ahora por otro lado Está Leuyin Sussex ¿Se acuerdan de esa super estrella? Ese fuckboy El don follador 3000 Y me pide llevarla al motel Para complacerla Tócame al bicho Y yo te toco la cucaracha Tócame al bicho Y yo te toco la cucaracha Trepate y bájate de mi bicho 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 No puedo sacar esto de mi mente Coyo Necesito ayuda psicológica A ver Siendo sincero Con él estoy un poco enojado O sea Me hizo una tiradera Bueno Creo Creo que me hizo una tiradera Porque no sé a quién más Le pueda tirar la verdad Ni siquiera me pude ofender Porque no le entendí nada Pero bueno Vamos a intentar descifrar esto Yé Aquí tú eres un payaso Fantasma Hacer Jajajaja ¡Aaah! Bueno Me dice que soy un payaso Fantasma Hacer Lo que sea que signifique eso Yé Aquí tú eres un payaso Fantasma Hacer Creo que se refiere a hater Aparte dice que solo sirvo Para criticar y criticar Usted sirve para lo único que hay que Es criticar y criticar ¡Ay! Dios mío Ni cómo defenderme La verdad Es cierto No te lo voy a negar Nací siendo criticón Y no puedo dejar de hacerlo Es como tú Con tu música horrible No puedes dejar de subirla a YouTube Y yo no puedo dejar de verla Y criticarla ¡Ja, ja, ja! ¡Es un círculo vicioso! ¡Ayuda! Ustedes sirven para lo único que hay que criticar y criticar Con tanto comentario que hiciste creaste tu formulario Y llenaste los requisitos que te sirvía para ser un payaso profesional Y en cambio a mí me hizo la calle Y a ti te hizo tu circo de payaso ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Se nota que sí se esforzó en esto Sí le echó cabeza Mírenlo Formuló una oración larga sin desmayarse Con tanto comentario que hiciste creaste tu formulario Y llenaste los requisitos que te sirve para ser un payaso profesional Criticador con licencia en el mundo de los payasos Y en cambio a mí me hizo la calle Y te hizo otro circo de payasos Wow, eso sí se lo aplaudo Porque antes se notaba como que le costaba hablar Especialízate en ser payaso Pa' que saque la licencia Pa' que sea conocido como un payaso No sé si ofenderme con esta crítica O sentirme halagado Porque me dice payaso profesional Y criticador con licencia Me acabó la cordata imaginaria También dice que si dieran premios Por criticarme los ganaría sin dudarlo Si por criticar hay trofeo Ustedes se la ganan sin hacer nada Pero es que ni yo tenía esos pensamientos Tan increíbles sobre mí Es muy halagador la verdad Y luego me llena de consejos diciendo Que piense bien en mis críticas Que me especialice Que vuelva a mis críticas mi trabajo Cambia tu crítica y rima tus críticas Si piensa bien en tus críticas A tus críticas vuelve a tu trabajo Wow, ni mi papá se preocupa tanto por mí Gracias Lujín De esta crítica solo salí motivado Engrandecido Sobrevalorado Y con más ganas de criticar que nunca Así que gracias Gracias Lujín Por cierto, tu canción contando chistes Está preciosa Como un gran fan de la música horrible Me sorprende no haberla escuchado antes Chistes para reír Que le hice un pollo policía Otro pollo policía Necesitamos apoyo Jeje Que le teme el gato volador Al ratón volador Adivinanza Primero lo chupan Luego lo lamen ¿Qué es? ¿Será Lujín su sed? Está increíble Pero no te entiendo Primero me dices payaso De una forma despectiva Aquí tú eres un payaso Fantasma Geyser Luego me das consejos De que sí Que lo hago bien Pero que lo vuelva a mi trabajo Cambia tu crítica Y rima a tus críticas A tus críticas Vuelve a tu trabajo Y luego vienes Y me quitas la chamba Empiezas a decir chistes Tú también Que le hice un pollo policía Otro pollo policía Necesitamos apoyo Por favor Leujín No sigas haciendo esto No me quites el trabajo Es lo único que tengo Leujín Leujín ¿Quién es una pulga Otra pulga? Esperamos al perro Nos vamos caminando Yeah Primero lo chupan Luego lo lamen ¿Qué es? El hilo Para hacer Pasar la aguja ¿Qué dicen los geyser? Dame un poco De tu cerebro Para ser más inteligente Para decir Lo que voy a decir Jaja ¿Qué? Pasen mejor en tus críticas Ahora voy a criticar Por hacer chiste también Sí, es que el problema No es lo que haces El problema eres tú Todo lo haces chistoso ¿Qué quieres que hagamos? Pero bueno La práctica Hace al maestro Leujín Así que sigue adelante Porque tú no eres Una autoestima baja pana A ti no te quieren Pero tampoco te tienen A mí me quieren Todas pero no me tienen A ti te quieren Pero no te tienen Por ser una autoestima baja pana Suerte y sigue adelante Carajo Sigue adelante Bueno aquí la dejamos Espero les haya gustado Mucho este video No olvides darle like Suscribirte Seguirme en todas Las redes sociales En todos lados Menos en la calle Porque te meto una patada En las bolas Así Pam 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 Y muchas gracias A todos los que se volvieron Miembros del canal Aquí están apareciendo De verdad Se los agradezco Enormemente Y pues si tú quieres Volverte miembro Ya sabes que ahí está la opción Hasta la próxima Chao Chau